¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues aquí yo vengo a presentarles este video para optimizar su computadora y que no se les ponga muy lenta Bueno, lo primero que tienen que hacer es descargar el Game Buster o el Raze Game Buster El Game Buster 3 o B3 es muy bueno, lo recomiendo El Raze Game Buster es igual de la misma empresa, pero yo los ocupo los dos para utilizar de volada mi computadora Bueno, pues ahora les voy a enseñar a usarlo Lo primero que hice fue abrir el administrador de tareas Aquí está En el administrador de tareas nos sirve para terminar procesos y todo eso Aquí está todo lo que mi computadora está ocupando Aquí tengo incluso hasta Facebook activo Como está grabando, estoy grabando con el Camtasia Studio Y este Miren aquí está Versión completa Luego les dejaré un video de cómo descargarlo Pero lo importante de esto es que Les voy a enseñar este consejo Vamos a ejecutar Y aquí vamos a escribir esto En esta carpeta Tenemos muchos archivos Todos con un peso específico Yo aquí los ordené por peso Aquí El ejemplo Si Alguno de estos archivos Dice 0 KB Y llegan a ser muchos Es que tu computadora está muy lenta Necesitas eliminarlos Ya Así pero A la de ya Bueno cerramos esta carpeta Vamos a abrir el Game Buster Está tardando un poco Porque Estoy ocupando Mucha Mucha memoria Con todo esto Y aquí ya lo está abriendo Ustedes aquí Ya cuando lo tengan Abierto Van a Antes de activarlo Van a darle aquí abajo En configurar Aquí va Les va a abrir todos los procesos Que tienen Bueno Que va a ocupar El Game Buster Para que Su juego O su computadora Se optimice bien Aquí tengan mucho cuidado Con los procesos Que van a seleccionar Porque por ejemplo Aquí Miren Podemos buscar Todo esto Aquí Lo Lo que yo les recomiendo Es Es el Explorador Con el explorador A ver si lo encuentro Por aquí Miren A ver A ver A ver A ver Aquí está Dice Explorer.exe Cierra el explorador De Windows O sea Esta Barra O sea Esta barra Y el escritorio Ese es el explorador De Windows Tengan cuidado Aquí Porque Se va a enfocar Va a ser que Que toda su computadora De todos sus procesos Se enfoquen en Solo su juego Si es que lo quieren Para juegos Si no lo quieren Para juegos No cierren el explorador Eso si De plano No se los recomiendo Para nada Para eso ya Pueden ocupar Lo que es el administrador De tareas Miren Aquí le vamos a dar En aplicar Aquí nos da La advertencia Que yo les estoy dando Es peligroso Detener el explorer Si usted No puede acceder A mi PC Puede restaurar En modo normal Presionando Control Alt R ¿Está seguro De seleccionar Este elemento? Le vamos a dar Que sí Ahora Vamos a hacer esto Vamos a darle Aplicar Y vamos a activarlo Aquí vamos a ver Todo lo que va a ser esto Se está tardando Mucho Porque yo Tengo Mis prioridades Del administrador De tareas Ocupadas Aquí lo va a cerrar Lo va a cerrar ¿Se dieron cuenta? Cerró Todos los procesos Fíjense muy bien Como lo dejó La ventana Miren Y aquí está El desempeño Antes de optimizar Y desempeño Después de la optimización Aquí me está dando El Gamebuster Una estadística Que esa estadística Me va a servir mucho Dice Desempeño Después de la optimización Mejorado En 44% Esto Yo creo que Para cualquiera Es una super ventaja Sobre todo Para los que tienen Procesadores muy chicos Run de 2 Incluso 500 megas 500 y cacho La verdad Ahí si lo ignoro Yo este Para mi si es un lujo 44% A lo mejor Para los demás No Pero Aquí Aquí Este Este programa Es muy bueno La verdad Yo si lo recomiendo Fíjense Si quieren Si quieren Meterse a su juego Se van aquí Para desfragmentar Aquí dice Que su PC Ya está en el máximo Rendimiento Este es para Desfragmentar Los juegos O sea que Se pongan mucho Más rápidos Y aquí En Bust Podemos pasar Al Gamebox Dice Ir a Gamebox Esto nos va a ayudar A ejecutar Cualquiera de los juegos Que tú tienes Si tú quieres agregarle Un juego Le vas a dar Con el botón secundario De tu mouse Y le vas a dar En añadir Aquí tú vas a buscar El juego Que tú quieras Obvio En la carpeta En el que lo tengas Y le vas a seleccionar Siempre Siempre vas a seleccionar Todo este ¿Cómo se llama? Todo lo Lo que tú Necesites Bueno Ahora Vamos a terminarlo ya Vamos a ir Ir a Bust Restaurar Y aquí ya El Gamebuster Está restaurando Todos nuestros procesos Que teníamos Antes de Pues de De Iniciarlo Como ven Ya me regresó Incluso el administrador De tareas Ahorita se regresa Lo que es el explorador ¿Lo vieron? Regresó el explorador La verdad Este es un programa De lujo Yo se lo recomiendo Al 100% A mi me ha funcionado De poca madre ¿No? También tengo El que es el Race Gamebuster Es Es igual Es lo mismo Pero No sé Yo creo que yo Solo por estilo Uso este El otro A ti también Es igual De bueno Incluso La verdad No sé Si compararlo Con mejor O mal O no sé A mi no me han tenido Fallas Son programas Que los recomiendo Mucho Y ya saben Si tienen alguna duda Pueden dejar Los comentarios En mi canal Y pues Sigan Sigan disfrutando Y ya saben